Revisión del cuchillo Muela Pecari. Acá va una pequeña revisión de este cuchillo de cuello de la marca Muela, traído de España. Un cuchillo con funda de Kydex. Tamaño chico, denominado Neck Knife de cuello, después de usarlo durante aproximadamente tres años, de modo ocasional, mi experiencia con el cuchillo es muy buena. Acá se ve más o menos unos 15 centímetros en total, 6,5 de hoja casi, de filo, casi 3 milímetros de espesor. La verdad que la funda es espectacular. Esta funda no permite que el cuchillo se caiga, no hay forma de que se caiga. Lo he trasladado en el cuello corriendo, moviéndome y nunca acusó caerse. Se afiló en dos o tres oportunidades, nada más. Lo único que le critico a la funda es que le genera al material unos rayoncitos que se llegan a ver, ahí se ven a contraluz, esos rayones los genera la funda, es lo único que le critico. Después se me ha mojado, se seca rápido, no pasa nada. Pero ahí a contraluz se ve esa marca, esas marcas que va dejando en el material. Pero bueno, el filo es muy bueno. Todavía se llega a apreciar el micro bisel, lo afilé muy poco, el micro bisel que trae. La verdad es una linda pieza, muy bueno. Cachas de mi carta, separadores en rojo. Lo que sí hay que revisar, porque cuando yo lo compré, los separadores de este lado, ahí se llega a ver, venía un pelín separado del material, del acero, y se empezó a juntar un poquito de mugre. No mucho más, o sea, es eso, nada más. El otro modelo que viene con cachas de mi carta de naranja, no tiene separadores. Es la cacha directamente en contacto con el acero. Es un lindo cuchillito para cuerear, para que ayude a otro cuchillo, para tenerlo de backup. La verdad que está bueno. El acero MOVA es lindo para tenerlo a mano y se afila fácil. Y este modelito es un lindo cuchillito para ayudar a cuerear animales, o para trabajar la carne, o lo que sea. Lo usé un par de veces para cortar algunas estacas de madera, y el filo está impecable. No, no, no tuvo ningún tipo de lesión ni nada. Así que... Yo muy contento con el muelo a pecarí. Ahí está. Ahí está.